Más de un centenar de bomberos y rescatistas buscaban el lunes a un niño de dos años que cayó a un pozo profundo y estrecho en el sur de España. Los rescatistas no han logrado entrar al pozo, que no tiene más de 25 centímetros de diámetro y se cree una profundidad de más de 100 metros. La tarde del lunes implementaban tres estrategias diferentes para llegar al fondo, pero sin dañar su estructura ni bloquearlo con tierra y rocas, informaron las autoridades locales. Un vocero de la Guardia Civil dijo que los esfuerzos se enfocan en utilizar equipo más sofisticado para ampliar el hoyo y al mismo tiempo se cavaría un túnel independiente para ingresar a él. Según los rescatistas, el niño cayó al pozo la tarde del domingo cuando se alejó de sus padres mientras jugaba en la zona montañosa cerca del pueblo de Totalán, en el noroeste de la ciudad de Málaga. El pozo se abrió un mes antes durante trabajos de prospección de agua y no estaba cubierto ni protegido, reportaron medios locales. Con ayuda de una cámara robot, los bomberos encontraron la mañana de lunes la bolsa de dulces que llevaba el niño cuando desapareció, dijeron las autoridades. Estaba a unos 75 metros de profundidad en el hueco. Hasta ahí lograron meter su equipo los rescatistas. Rosalba Ruiz, Associated Press.